Hola amigos y amigas de Youtube, como están, espero y muy bien, hoy les vengo con el Top 10 Curiosidades de la película Rec, comencemos. Número 10. Fue ganadora de 4 galardones en el Festival Internacional de Cine de Sigges 2007 en las siguientes categorías. Mejor director, Jaume Balagueró, mejor actriz, Manuela Velasco, gran premio del público El periódico de Cataluña, mejor película, premio de la critica José Luis Guarnier. Número 9. La niña Medeiros en realidad está ciega a lo mejor debido a eso ha desarrollado el oído y por eso oye muy bien. Número 8. La foto de comunión de la sobrina de Jaume Balagueró es la foto de la joven Tristana Medeiros. Número 7. Destinada originalmente al mercado del vídeo. Número 6. Manuela Velasco fue presentadora de televisión durante varios años. Número 5. El film se rodó enteramente en el edificio ubicado en Rambla de Cataluña. No hicieron falta sets. Número 4. Otro de los títulos era, Origen. Número 3. Los directores querían que la película tuviera un contador en la pantalla que marcara los minutos y cuando llegara a 70 se acabara la película. Número 2. Otro título era Duración. 70 minutos. Número 1. Al proyecto se le conocía originalmente como Bombers, Bomberos, en catalán. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando click en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción. Bueno hasta la próxima cuídense.